Episodio 2 Una lente en el pasado Nuestro viaje comienza en el lugar más insólito, el San Petersburgo del siglo XIX, a la entrada de la Catedral de San Isaac. La ciudad es fría, la niebla de la mañana se disipa con la llegada del sol y nuestras botas están llenas de barro. Es el año 1860 y aunque San Petersburgo se alza regio y orgulloso, sus habitantes no aparecen por ninguna parte. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. La población de San Petersburgo en la década de 1860 era, según nos dicen, de unas 500.000 personas. Y sin embargo, no hay un alma a la vista. ¿Dónde está todo el mundo? La larga sombra de la columna Alexander nos da una pista sobre la hora del viaje del sol, sobre esta región. Las sombras largas solo ocurren durante la mañana o la tarde. Debe ser por la mañana. Pero, parece que nadie ha salido a la superficie todavía. Si viajamos 400 millas a través de Moscú, vemos lo mismo, calles vacías y tranquilas. En 1860, Moscú compartía una población similar con San Petersburgo. Aproximadamente 500.000 ciudadanos. Pero, de nuevo, ¿dónde está todo el mundo? ¿Qué pasa con el resto del mundo durante este periodo de tiempo? Edimburgo, Escocia, década de 1840. Copenhague, Dinamarca, 1840. Dresden, Alemania, 1860s. Río, Brasil, 1860. Toronto, Canadá, década de 1860. Atenas, Grecia, década de 1860. Y luego, Londres. Por último, la gente. ¿Y qué hay de París? La gente, la vida. La primera fotografía, nos dicen, fue creada en 1822. El arte de la fotografía se basa en métodos de justaposición, de comparación y contraste para transmitir su mensaje y sentimiento. En estas fotografías antiguas, no encontramos las mismas técnicas deliberadas de justaposición que los fotógrafos contemporáneos elaboran en su arte, sino que encontramos contrastes naturales que son tan importantes y centrales para navegar por nuestra engañosa historia. El contraste es un fenómeno, natural o artificial, en el que el significado se genera y transmite a través de la comparación de dos elementos opuestos opuestos. Al observar la Rusia de 1860, se observa un contraste inmediato entre la falta de población y el gran tamaño de estas ciudades. Incluso en el siglo XIX, tanto Moscú como San Petersburgo son enormes. Las infraestructuras que aparecen en las fotografías podrían albergar a una población de millones de personas. ¿Por qué las ciudades son tan vastas si la población era solo de 500.000 habitantes en cada una? Además, la narración oficial nos da una población que aumenta de forma lineal a partir de 1764. Muchos de los edificios que vemos aquí fueron construidos años antes de que se tomara la fotografía. ¿Acaso los rusos lo planearon con mucha antelación? Pero es cuando se introduce la población en estas fotografías cuando surge un nuevo contraste que resulta asombroso. Es decir, entre la gente y el propio entorno. Puede que sea el reducido número de población. O puede ser la crudeza monocromática de las imágenes en blanco y negro. Pero nos presentan algo entre lo que hemos vivido toda nuestra vida y a lo que nunca hemos prestado atención. Es la enormidad y la imposibilidad de la arquitectura. Al participar en la industria, un acto de turismo, viajamos de un lugar a otro y observamos, asimilando todo, aprendiendo, escuchando y siendo informados de lo que estamos viendo y cómo llegó a ser. Y, de pie frente a una estructura como el Arco del Triunfo, en París, podríamos incluso exclamar, vaya, ¿cómo han hecho esto? Pero, el momento, inestricablemente envuelto en el ajetreo de la escena, tal vez nos impida realmente hacer esa pregunta con sinceridad. Estar delante de una estructura como el Arco del Triunfo mientras la multitud hace fotos frenéticamente con sus teléfonos inteligentes hace que todo sea una realidad. Y concluimos, antes de que nos empujen los nuevos turistas, bueno, han tenido que hacerlo de alguna manera porque yo estoy aquí y lo estoy viendo. Durante nuestro adoctrinamiento en la escuela, rara vez se nos muestran fotografías antiguas de las grandes ciudades repartidas por nuestro reino plano. Y, quizás, por una buena razón. Porque, cuando nos empapamos de imágenes como esta y se nos presentan las pruebas visuales de un pueblo victoriano muy primitivo, salpicado como saltamontes entre las sombras de la más grandiosa arquitectura brillante que un humano pueda imaginar, empezamos a tener dudas. En efecto, ¿cómo construyeron esto? El Arco del Triunfo está hecho con 36.695 metros cúbicos de piedra caliza y pesa 95.407 toneladas, es decir, algo más de 95 millones de kilogramos. Nos cuentan que se tardaron 12 años en construir el gigantesco arco en dos periodos diferentes, entre 1806 y 1814 y entre 1832 y 1836. ¿Cómo transportaron esta cantidad de piedra caliza con los mismos caballos y carros que vemos en las fotografías? Observa con atención las cuatro esculturas que adornan cada uno de sus lados. Fíjate en la complejidad de las esculturas y en el patrón de la ornamentación que enmarca el arco. Cada sección se repite perfectamente sin ninguna desviación o inconsistencia. La primera herramienta eléctrica verdadera no se inventó hasta 60 años después de que se completara este arco. Nos dicen que fue hecho a mano. ¿Es eso posible? Y luego, está el techo del arco. Inmaculado, rosas esculpidas en 3D, perfectas en su simetría geométrica. El matiz del detalle y la delicadeza de cada pétalo y de los bordes de la sección transversal es abrumador. Mira el resto de París durante este tiempo. De nuevo, una plétora de increíbles estructuras gigantescas y magníficas. La infraestructura de la ciudad, gloriosa. Y la gente y sus medios de transporte. Primitivos. Poco sofisticados y que parecen no haber sido desarrollados hasta el punto de producir una ciudad como esta. Las carreteras están mal pavimentadas y son irregulares. Están sucias y embarradas. También vemos edificios de esta época en los que la arquitectura se alinea con los habitantes. Edificios de proporciones deformes, menos desarrollados y refinados, encantadores a su manera. Pero, tosco en su uso de la madera y el yeso. Este es exactamente el tipo de arquitectura que esperamos de una generación de caballo y carro. Una generación ignorante de los descubrimientos de la tecnología que se produciría en los años siguientes. Además, en el momento de esta fotografía, el arco tiene aproximadamente 40 años, desde su finalización. Sin embargo, pueden ver lo desgastadas que están algunas de las partes de la estructura. La erosión de la piedra sugiere que el arco es mucho más antiguo. A medida que nos acercamos a finales del siglo XIX, vemos que los moscovitas han decidido por fin salir de sus casas y aventurarse en las calles. La infame Plaza Roja, ahora llena de vida. La Catedral de San Basilio y la Torre Spascaya dominan el marco de la plaza. La construcción de la Catedral de San Basilio comenzó en 1555 y se terminó en 1561, es decir, en apenas seis años. Sufrió un gran incendio en 1737 y fue restaurada durante 20 años. Pero, mírala. Qué estructura. Casi irreal. Y como ninguna otra. Está compuesta por miles de ladrillos rojos y chapas de estaño a las que se les ha dado la forma de las distintivas cúpulas de cebolla que vemos. Mira de cerca la complejidad de las cúpulas. ¿Cómo doblaron el metal para lograr tal precisión y perfección en el siglo XVIII? Y, de nuevo, si tenían la habilidad y la dedicación para construir una maravilla como esta, porque las condiciones de la carretera son tan pobres y están cubiertas de barro. En la fotografía del siglo XIX vemos estas increíbles estructuras y edificios por todas partes. Tenemos el maravilloso Palacio de Cristal de Londres, una estructura monstruosa con la mayor superficie de cristal jamás vista en un edificio. Y todo construido antes de que Inglaterra tuviera una fabricación automática de vidrio. Tenemos la abadía de Westminster y el Parlamento. Tenemos el antiguo arco de Houston, construido de pura piedra arenisca en 1837. Y las calles, sin pavimentar y llenas de barro. ¿Por qué esta gente no dio prioridad a las calles por las que caminaban? La Frauenkirche, la obra maestra abovedada de Dresde, Alemania. Su intrincado y opulento esplendor contrasta directamente con los destartalados carros y ventas tiradas por caballos de la gente de abajo. Un pueblo que depende de las necesidades más básicas. Un pueblo completamente empequeñecido por su tamaño y majestuosidad. La Biblioteca del Parlamento en Ottawa, Canadá. Construida a lo largo de 17 años. Los primeros colonos importantes llegaron en 1800. Y, en el momento de la construcción, la población de la ciudad no llegaba a los 20.000 habitantes. ¿Sería realmente una gran y gloriosa biblioteca una prioridad para los colonos? ¿Por qué el edificio parece haber sido recortado de Europa y pegado en Canadá? Incluso a principios de siglo, 40 años antes de que Bosch economizara la herramienta eléctrica, tenemos la antigua estación Penn de Nueva York. Miren el tamaño de esto. Proporciones completamente alucinantes. Como podemos ver aquí en la fotografía, cada patrón octogonal y esculpido en el techo de la cúpula arqueada es más grande que un solo ser humano. Miren las gigantescas columnas y las detalladas hojas de acanto que decoran la parte superior de cada pilar. Nos dicen que esta estación tardó seis años en construirse, seis años enteros. Sí, claro. ¿Por qué somos tan crédulos? Incluso con nuestro acceso a las herramientas eléctricas modernas, las piezas de construcción imprimibles y la tecnología de las grúas, no podríamos reproducir esto hoy en día. Y, lo que es más importante, no reproducimos este tipo de arquitectura hoy en día. Los mentirosos oficiales de nuestro mundo tienen un término general para este tipo de arquitectura que vemos en Norteamérica. Lo llaman historismo. El historicismo es un término acuñado para describir un estilo de arquitectura que es de naturaleza revival. O, en otras palabras, que copia el estilo de otra época. Los grandes arcos y edificios con columnas gigantes que vemos se construyen en estilo clásico o grecorromano. Y las catedrales se construyen en los estilos renacentistas y góticos de la Europa medieval. Los componentes de estos estilos arquitectónicos particulares presentan grandes agujas, ventanas arqueadas, torres, torretas, cúpulas, arcos porticados, esculturas, enormes puertas, ventanas geométricas circulares, columnas, esferas de reloj y campanarios. Las huellas de esta arquitectura imposible se encuentran literalmente en todas partes, en todas las ciudades y en todo el mundo actual. Algunas se conservan y mantienen, como el Arco del Triunfo Parisino en Notre Dame, y otras se han perdido y han quedado olvidadas en el tiempo, como el Arco de Houston y la antigua estación Penn de Nueva York. Nosotros, como pueblo, viajamos kilómetros para tomar nuestras propias fotografías de estas maravillas. Pero los fotógrafos del siglo XIX nos regalan algo, algo que nunca habrían esperado dar a una generación futura. La perspectiva. Demos a un pueblo primitivo con un telón de fondo de una infraestructura arquitectónica claramente avanzada. Los historiadores oficiales del mundo nos cuentan historias de evolución darwiniana y de progresión entre épocas. Los pueblos que vinieron después siempre fueron más avanzados en sus formas, refinando y redefiniendo los métodos de la generación que vino antes. Si el punto álgido de la innovación y la industria durante el siglo XIX seguía siendo el caballo y el carro como medio de transporte. Entonces, como nos dicen estas fotografías, este estilo de arquitectura era igual de imposible para los que vivían en los siglos anteriores. Cualquier persona con predisposición a pensar y cuestionar puede percibir inmediatamente, al ver estas fotografías, que algo está podrido en Dinamarca, que algo falla en la narrativa histórica dominante, que algo no cuadra. En una imagen panorámica de San Francisco en 1877, vemos un colás de arquitectura historicista. Vemos columnas que adornan las entradas de edificios muy majestuosos que sobresalen como pulgares doloridos de algunas de las chozas de madera que los rodean. Vemos agujas y torres góticas en la distancia. Vemos catedrales y edificios con cúpulas. También vemos lo extensa y enorme que se ha vuelto la ciudad. En 1846, había menos de 500 colonos mormones viviendo en el área de tierra en la que ahora llamamos San Francisco. Era tierra de frontera y estaba lista para ser tomada. Entre 1848 y 1849, con el inicio de la fiebre del oro de California, la población aumentó de 1.000 a 25.000 personas. 28 años después, se tomó esta panorámica. La población en ese momento, nos dicen, se acercaba a los 200.000 habitantes. ¿Quién, en su sano juicio, creería esta historia? ¿Parece esto una ciudad de 200.000 habitantes? Sin ninguna tecnología moderna, herramientas eléctricas, fabricación automática, motores eléctricos. Un pueblo en una tierra extraña e infundada que acaba de dejar su huella. ¿Realmente creemos que un pueblo floreciente construyó toda esta ciudad en solo 30 años? Y de nuevo, tal tranquilidad. ¡Qué quietud! Esta es una fotografía de una ciudad vacía. ¿Dónde está toda la gente? La sombra del poste aquí nos dice que no son las primeras horas de la mañana. Las sombras cortas solo aparecen hacia el mediodía. Una ciudad de esta envergadura, a mediodía, debería estar llena de vida. Pero, no hay ni una sola persona en la toma de este panorama. La única vida que vemos es la de un caballo sin amo a la vista. Parece muy poco probable que se haya dicho a toda la gente que se quedara en casa porque se estaba realizando una sesión fotográfica de paisajes urbanos. Y esta escena silenciosa se vuelve aún más espeluznante si tenemos en cuenta que hay una intención detrás del objetivo. Alguien estaba allí, de pie en un punto de vista, y tomando esta fotografía. Pero, ¿quién? ¿Y para qué? ¿Y qué posibilidades hay de que, en el siglo XIX, durante décadas similares, veamos ciudades rusas, europeas y norteamericanas desiertas fotografiadas así? Y que, pocos años después, encontremos los mismos lugares repletos de gente, un pueblo claramente incapaz de construir la arquitectura que se encuentra en estas ciudades. ¿Y qué hacer con estas fotografías? Si aceptamos la narrativa y estas extrañas anomalías, entonces nos detenemos aquí y volvemos a nuestras ocupadas vidas. Pero, la narrativa que hemos recibido no es la verdad. Y no deberíamos aceptar ninguna narración, por muy oficial y certificada que sea, a menos que tenga sentido. Las personas que vemos en estas fotografías, y sus primeros antepasados, no podrían haber construido la magnífica arquitectura que vemos. Es una imposibilidad. Vamos. Entra. Debemos adentrarnos en estas ciudades y mirar un poco más de cerca. Debe haber algunas pistas esperando a ser descubiertas que nos ayuden a entender por qué estas ciudades están vacías. Espera. ¿Qué es lo que dices? ¿Quieres limpiar el barro de tus botas primero? No te molestes. Es una pérdida de tiempo. Vamos. Salta y vamos. Porque es el barro el que nos ofrece algunas pequeñas pistas sobre lo que pudo ocurrir durante este periodo de tiempo. Se, jos. supplements. Vas. Vas. Besoldo. Vas. Vas. ¿Qué es lo que nos da? Vas. Vas.